Cierto día en Jerusalén, Jesús dijo a sus discípulos, En aquel tiempo, cuando pase la gran tribulación, se oscurecerá el sol, la luna dejará de brillar, las estrellas que harán del cielo, y el ejército de los astros del cielo se tambaleará. ¿De cuándo en vez estas palabras nos han advertido de ciertos acontecimientos que vendrán en el futuro? Sin embargo, solo necesitamos repasar las noticias de estos días para reconocer que estamos hablando de hechos presentes. Recordemos, solo por citar algunos datos, lo que acontece en este momento con nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes ven comprometidos su integridad y dignidad, sobre todo aquellos que están en el vientre materno en cualquier momento de su gestación, los que están en peligro de ser reclutados forzosamente por grupos armados al margen de la ley, los que están en bledio del conflicto y han sido víctimas de la guerra, los que están en peligro de ser explotados sexualmente o ser objeto de trata de personas, los que son migrantes y tienen el peligro de ser vulnerados en sus derechos. Las lecturas de hoy, con su lenguaje simbólico, nos aseguran que triunfará el bien. Lo presenta Daniel con la emblemática figura de San Miguel Arcángel. Lo expresa la carta a los hebreos, que nos pone como modelo y motivo de confianza al mismo Jesús, que ha vencido al pecado de una vez por todas con su sacrificio en la cruz. Lo anuncia el evangelista Marcos por medio de un discurso cargado de símbolos, en el que presenta la buena noticia y la gran alegría de la hilera seca que brota ramas y yemas tiernas. Pidámosle a nuestro buen Dios que nunca, nunca perdamos la esperanza, sobre todo cuando estemos atravesando valles tenebrosos y las lágrimas sean nuestro pan, día y noche. Amén.